a todos ustedes que nos acompañan a mis compañeros de este órgano dictaminador, bienvenidos hoy día trece de abril de dos mil veintitrés a esta sesión de instalación del órgano dictaminador del presupuesto participativo dos mil veintitrés dos mil veinticuatro de los pueblos originarios en la alcaldía Xochimilco. Sean todos bienvenidos. Bien, vamos a dar inicio, eh, personas especialistas, concejal de la comisión de participación ciudadana, director eh general de servicios urbanos, representación de la dirección general de eh obras titular del órgano representación de 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 órgano interno de control de la alcaldía Xochimilco, representantes del instituto electoral de la ciudad de México, señoras, señores, presidencias. Siendo las diez horas con cincuenta y un minutos del día trece de abril de dos mil veintitrés, conforme a lo dispuesto en la ley, en el artículo ciento veintiséis de la ley de participación ciudadana, será inicio formalmente a las actividades de este órgano dictaminador del presupuesto participativo de los pueblos originales en la alcaldía Xochimilco, con el propósito de evaluar la viabilidad técnica, jurídica, ambiental, y financiera, así como el impacto del beneficio comunitario y público de cada proyecto. solicito a ustedes que me permitan solicitar atención al pase de asistencia. Se encuentran con nosotros Angélica Aramos Velasco, especialista, Rodrigo Velasquez Gutiérrez, especialista, Ariadna Otatí Suárez Ávila, especialista, José David Sandoval Fragoso, especialista, María del Carmen Hernández Rendón, especialista, Angélica Mauriz Olvera, concejal de la Comisión de Participación Ciudadana, director general de servicios urbanos, Gustavo Arias Rosas, Antonio Martínez Alcedo, contralor ciudadano, bienvenido, su servidora, Juan Andrés y Madrenado Chávez, directora general de participación ciudadana, en representación de la directora general de obras y de desarrollo urbano, se encuentra presente con nosotros el arquitecto y subdirector de seguimiento de obras públicas, el arquitecto Mauricio Pérez Olvera, bienvenido. Se encuentra con nosotros también Jesús Adrián Reyes, líder coordinador de proyectos de seguridad ciudadana, bienvenido, ingeniero. Gracias. 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 Gracias.